Hola amigos, bienvenidos a este podcast número uno, Exposé. Sus servidores, Casto Ocando y Maybor Petit, le vamos a llevar historias que ustedes no conocen todavía y las vinculaciones con las investigaciones que realizamos. Un gran saludo para toda esta audiencia que está siguiéndonos siempre, interesada en nuestros contenidos. La idea es, en este espacio, iniciar una conversación sobre estas investigaciones que estamos Maybor y yo siempre realizando, a veces de forma conjunta. Y la mayoría por separado, pero trabajando en destapar, desentrañar el lado oscuro de la noticia. Y bueno, la idea es que en este espacio podamos compartir con ustedes estos descubrimientos. Y desde ahora los invitamos para que nos sigan en nuestra cuenta de Exposé, en Spotify, en Apple, en Google Podcast y en iVoox. Bienvenidos todos. El tema de hoy está relacionado con ese linkeo extraordinario que se ha hecho de los papeles del caso de Jeffrey Epstein y de Ghislaine Maswell en Nueva York, en la Corte del Distrito Sur, atendiendo un caso que no es nuevo, viene del año 2015 y fue interpuesto en contra de Ghislaine Maswell por una de las víctimas, Virginia Jufré o Virginia Robert, que para la época que ocurrieron los eventos que ella denuncia como tráfico sexual, tenía 17 años. Este caso, les repetimos, fue interpuesto en el año 2015 y es ahora, en el 2024, que la juez del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Presca, ha decidido, por demandas de un medio de comunicación social de Florida, poner al ojo público una serie de documentos que han revelado nombres de empresarios, de políticos, de artistas, que también están siendo utilizados para la desinformación. Interesantemente, esta petición que se presentó ante la Corte de Nueva York, que está llevando esta demanda, decidió, la jueza decidió liberar o dar a conocer públicamente una importante cantidad de documentos que para este momento ya superan los 1.200, probablemente 1.300, se acerquen a las 1.300 páginas. El primer lote fue dado a conocer el 3 de enero, fueron 930 y algo documentos y luego, dos días después, se produjo otro grupo de documentos de 300 páginas y básicamente lo que revelan estos documentos son interrogatorios durante el juicio que se han realizado y documentos que muestran una interesante lista, Mabel, de personas conectadas a Jeffrey Epstein, de las cuales había tampoco nuevo, había rumores, pero esto es una primera confirmación muy importante porque viene de una corte, son documentos aceptados por la corte, en la cual se mencionan 187 personas que de alguna manera estuvieron conectados con Jeffrey Epstein, bien porque volaron juntos y aparecieron en los manifiestos de vuelo de estas personas en una cantidad de vuelos para diferentes destinos y o personas que visitaron al empresario acusado de pedofilia y que terminó muerto en el año 2019, supletamente ahorcado en una prisión federal de Nueva York y todos estos documentos están mostrando una realidad que implica artistas de cine, celebridades y políticos de alto nivel en Estados Unidos, pero también en América Latina y obviamente, como es de costumbre Mabel, y esto lo vamos a hablar más adelante, hay una gran conexión venezolana que le vamos a contar hoy. Así es, los informes sobre los que se le levantó el secreto sumario incluyen, como bien lo ha explicado Castro, testigos, muchos de ellos con unos nombres de protección de identidad y otros con su nombre como Johanna Hosberg, que a nuestro juicio son los documentos que más información refieren sobre este tema, cuando esta persona, que también es de la lista de las víctimas de tráfico humano, ella fue a hablar con los fiscales y sus abogados, dan testimonio también de que Johanna Hosberg fue reclutada cuando tenía 20 años. Por ejemplo, en una de sus declaraciones, ella dijo que el expresidente Bill Clinton no le gustaban las mayores, es decir, ella tenía 20 años para la época y fue el mismo Jeffrey Epstein que señaló que a Bill Clinton le gustaban las más jóvenes en ese testimonio dado. También hay correos electrónicos y escritos legales que dejan claro conexiones, personas que estuvieron allí. Y hubo una insistencia por parte de los que estaban haciendo los cuestionarios a los testigos en lo que se insistía, pero que los testigos negaban de manera reiterada que habían tenido algo que ver con los servicios de masaje, que era como se les denominaba a el sexo que se tenía con estas personas que eran menores de edad o muy jóvenes, como es el caso de Johanna Hosberg, que tenía, repito, 20 años cuando ocurrieron los hechos. Quería añadir allí que muchos de todos estos delitos se cometieron en una famosa isla en el Caribe que había adquirido el propio Epstein. Este tenía dos islas y luego también aparentemente en una propiedad que tenía en Nuevo México, en Nuevo México, donde viajaba constantemente con estas personas. Utilizaba un avión muy famoso que ahora se conoce como el Lolita Express y luego vamos a contar un poco la conexión venezolana de ese. Pero no puedo dejar, Maybor, de mencionar el hecho de que es increíble cómo todos los escándalos tienen siempre una conexión con la corrupción de Venezuela, como es este caso de Jeffrey Epstein, y cómo, por cierto, este caso en concreto salpica incluso a uno de los hombres claves, criminales claves del régimen, que es Alex Saab, y eso lo vamos a conversar. Hay una conexión también, y quería hablar de esto, Maybor, sobre, digamos, en primer lugar, antes de hablar sobre la conexión venezolana, la mayoría de los nombres pertenecen a estas personalidades, como hemos descrito antes, como Maybor ha dicho también, incluye algunos nombres latinos. Por ejemplo, está un par de diseñadores de interiores, uno que se llama Juan Pablo Molinex, que es un diseñador chileno, que por cierto tiene también el récord de haber sido el diseñador favorito o escogido para diseñar el interior de la mansión que tenía en West Palm Beach, el famoso banquero Víctor Vargas, que por cierto ya la vendió, ellos la vendieron, pero estaba muy cerca de Mar-a-Lago. Esa persona está también en la lista. Y luego hay otro segundo, que es un mexicano, que ya murió, que también participa. Hay un grupo, ¿no?, de también diseñadores franceses, diseñadores de Estados Unidos. Hay, digamos, un grupo de arquitectos, y aparentemente Jeffrey Epstein le gustaba, ¿no?, el tema del diseño interior, y escogía a los mejores diseñadores disponibles en el momento. Pero también aparece otra figura clave, muy destacada en la política colombiana, que es el expresidente Andrés Pastrana. Definitivamente está confirmado, aparece en la lista. Él mismo lo ha admitido, por cierto, no es algo nuevo. Lo interesante es que él viajó dos veces en el avión, de acuerdo a los manifiestos de vuelo, y al lado de otras personas que también fueron involucrados, como este señor Mayberry, me gustaría que tú comentaras, este señor que era propietario de una agencia de fotografía y modelaje en París, que murió en una cárcel de Francia. Antes de irnos con ese detalle, es importante porque mucha gente nos ha preguntado, porque seguimos el caso de Gisley Maswell, que fue sentenciada y está pagando su condena, de 20 años en una cárcel del estado de la Florida. Cuando se produjo el juicio, que la señaló por ser parte de esta trama de tráfico humano y por empujar a menores de edad a participar en eventos sexuales, y eso ocurrió en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la señora Gisley Maswell tenía una data importante y se habló durante el juicio, Castro, de una libretita, porque así se hablaba, una libretita negra en la que había 2.000 nombres de personas que habían pagado por los servicios sexuales y que a su vez formaban parte de una trama que presuntamente tendría Jeffrey Epstein para hacer amenazas a esas personas que iban siendo grabadas, iban siendo monitoreadas cada vez que tenían las visitas tanto a la isla o a la mansión de West Palm Beach o a la de Nueva York. El caso que nos ocupa, que como decimos es de una demanda que presenta Virginia Joffrey en contra de Gisley Maswell por difamación, en el documento inicial la misma Gisley Maswell habría dicho a sus abogados en el año 2015 que ella necesitaba procesar toda esa información para responderle porque de acuerdo al criterio de Maswell, Virginia Joffrey estaba mintiendo que buena parte de la información que había dado era inventada, era creada y que lo que estaba buscando era dinero y en este punto vale la pena recordar que la misma Joffrey con sus abogados había llegado a un acuerdo de más de 500.000 dólares en el año 2009 para no demandar ni a Jeffrey Epstein ni a ninguno de los que aparecían en la lista de sus posibles clientes o abusadores sexuales en este caso en particular el tema es que no se dio hoy en día la señora Maswell está presa y está presa porque fue declarada culpable de tráfico sexual de menores y no tiene ya la posibilidad de que se le vuelva a juzgar pero no por los mismos delitos ¿no? porque eso es importante también destacarlo parte de esos documentos habla sobre el inicio del caso en el año 2015 y por qué había tanto problema porque no se creía ya que Maswell había dicho que estaba buscando dinero y luego lo consiguió ¿no? Mira, yo quería hablar sobre dos conexiones muy importantes de toda esta trama que tú acabas de describir y que siempre vamos a hablar sobre la conexión con Venezuela y la corrupción de Alex Abbey y su entorno una conexión interesante es o mejor dicho conecta de una manera indirecta pero conexión al fin al actual secretario de Estado Anthony Blinken cuyo padrastro la mamá de Blinken después que se separó del papá de Anthony Blinken se casó con un abogado que se llama Simón Pizar que por cierto era el abogado de Simón Pizar de Robert Maxwell o sea que era el papá de Ghislaine Maswell a quien por cierto este señor Robert Maswell hay una biografía que lo describe como él era un hombre como Rupert Murdoch un tipo bien metido en el tema de los medios masivos en Inglaterra pero también se hablaba de que era un agente de inteligencia que jugaba para diferentes agencias concretamente el Mossad de Israel y que murió en unas circunstancias que después fueron investigadas porque murió ahogado apareció ahogado alrededor del yate que él tenía y este era el papá de Ghislaine Maswell que termina siendo la digamos la pareja de Jeffrey Epstein sino también que le asistía en todas estas apetencias sexuales que tenía Jeffrey Epstein y por la cual por supuesto ha sido jugada y encarcelada esta es una conexión la otra conexión interesante que también tiene repercusiones es la conexión con el príncipe Andrew el príncipe Andrés que por cierto tampoco se se desconoce ya se había conocido pero hay un elemento nuevo ahora que acaba de surgir y es que toda la acusación todas estas revelaciones han creado una gran opinión negativa en Inglaterra en estos momentos y una presión sobre el rey Carlos que es hermano por supuesto de Andrew o sea desde que ya se supo esto la primera vez ya hace varios años el príncipe Andrés fue despojado de todos sus títulos reales pero continuaba usando digamos los prerrogativos y privilegios sobre todo me imagino algunos pagos anuales o vivir en la zona en casas de la realeza ahora la presión es que Andrew tiene que salir de todos estos lugares ya tiene que ser despojado no solamente de los títulos sino también de cualquier tipo de beneficio y ahora la presión está indicando o sea la gente en Inglaterra quiere que no solamente se le despoje de todos los beneficios económicos sino también que se le castigue lo cual implica una posible consecuencia y todo esto de detención de encarcelamiento o de juicio o de condena y todo esto se ha derivado en estos pocos días desde el primer año desde el principio del año que es cuando se reveran estos documentos que confirman la participación del príncipe Andrés que por cierto había llegado a un acuerdo fuera de la corte extrajudicial con esta señora que es Virginia Guthrie o Roberts que es la persona que por cuyo juicio contra Gisley Mas es que se acumularon estos documentos y que luego han terminado en el dominio público si fíjate que en las declaraciones que da la misma Maswell cuando habla sobre el testimonio de Johanna Hosberg la persona que tal vez ha suministrado la información más detallada de este caso la señora Virginia Guthrie dice que nunca tuvo sexo no consentido en el caso de Maswell y esas declaraciones las dio en el año 2016 que hay unos documentos que son muy claves para entender todo este caso que es cuando aparece el expresidente Bill Clinton señalado por primera vez en esta trama hay un fragmento de la declaración de Gisley Maswell que dice que es una gigantesca maraña de mentiras haber acusado a Jeffrey Epstein de practicar sexo con menores obviamente eso lo hacía porque ella era la novia y también trabajaba en la trama según los fiscales pero apareció dice lo siguiente y lo vamos a citar textualmente las alegaciones de que Clinton tuvo una cena en la isla de Jeffrey Epstein son totalmente falsas pero si es verdad que abordó un avión y lo reconoció el expresidente Bill Clinton en el año 2019 cuando se le preguntó sobre este tema en otro orden de ideas en el marco de todas las declaraciones de Johanna Hosberg si señala que ella vio a el expresidente Bill Clinton también dijo algo muy interesante Castro porque esto se ha prestado a toda una campaña de desinformación Maxwell dijo que si habían estado en Mar-a-Lago ellos formaban parte de ese club privado del expresidente Donald Trump en West Palm Beach en Florida pero una época de esa relación que fue muy vieja entre Trump y Epstein el expresidente cuando empezó a escuchar información sobre los crímenes sexuales de Epstein lo echó del club y eso aparece también en un documento fechado en el año 2007 en West Palm Beach en Florida ¿no? Maxwell y la señora Hosberg sostienen que el expresidente Donald Trump nunca aceptó ningún tipo de masaje también hay un señalamiento en ese paquete de documentos que en la corte están sellados como el paquete número 5 en el que aparece ese agente de modelos del que tú hablas Jean-Luc Brunel que se suicidó en Francia luego de haber sido acusado de delitos sexuales y también estuvo en la documentación y en el testimonio Glenn Dubin que es un inversor un agente de estos de inversiones muy grandes había sí participado en la trama de tráfico humano de uso sexual de menores esto en relación a esa parte del documento hay otra donde se habla por ejemplo de otros personajes de alto calibre como por ejemplo Michael Jackson y es bueno destacar aquí Castro porque hay mucha gente que está sacando datos pero no ven los documentos y es que en las declaraciones que están en estos momentos como evidencia o prueba la misma Cosberg habla de que ella vio a Michael Jackson pero que nunca ni le ofrecieron ni él quiso tener esos servicios o masajes que era como calificaban a los servicios sexuales en el marco de la discusión entre otras cosas también se menciona a Marvin Minsky a George Lucas que dicen que estuvo allí pero que él nunca sirvió nada de eso todo esto ocurrió por ejemplo en el caso de Michael Jackson eso fue en la mansión de Jeffrey en West Palm Beach el mago David Copperfield que también estuvo y de hecho se dice allí que hizo trucos de magia y le preguntó a Tashberg si a las chicas se les pagaba por encontrar a otras chicas y eso llama mucho la atención también aparece reseñado dentro de todos los nombres allí Stephen Hawking dice que supuestamente participó en una orgía de menores de edad y a raíz de esa declaración es que sale un correo electrónico en el que pareciera que este está tratando de buscar un mecanismo para callar a Virginia Joffrey señalando de que la idea sería neutralizar las opiniones sobre este tema bueno entonces vamos a conversar ahora sobre esa conexión que hemos hablado desde el principio del programa que salpica a la corrupción en Venezuela a Alex a varios empresarios a personas sancionadas con este señor que está en las noticias ahora en Estados Unidos y en el mundo que es Jeffrey Epstein y la conexión comienza de esta manera cuando Jeffrey Epstein ya estaba entrando en problemas él decidió ofrecer en venta sus aviones estamos hablando alrededor del año 2018 y básicamente puso en venta dos aviones uno que era el Lolita Express este avión famoso donde volaron una cantidad de personalidades no solamente a diferentes partes mucha gente y luego también vendió otro avión más pequeño por cierto el Lolita Express era un 727 un avión de envergadura más grande que era un avión por supuesto acondicionado tenía una habitación un mayor tenía todas las comodidades de una o sea de un hotel que vuela con todas las tenía sala de reuniones y por supuesto tenía capacidad para atender muchos invitados y como en realidad de acuerdo a los manifiestos de vuelo participaron o se movieron en ese avión pero también puso en venta otro avión que es un Gulfstream 2B de matrícula en november que es la N N909JE que significa Jeffrey Epstein N o 909JE ese avión comenzó a ser ofrecido por un broker aquí en Estados Unidos y entonces había este broker que estaba vendiendo el avión comenzó a venderlo por 750 mil dólares se llama Gary Anzalon y esta historia la conozco porque hablé con la persona que compró el avión que es una persona que está aquí en la Florida y que tiene una empresa de broker entonces él se enteró que estaban vendiendo este avión él le interesaba el avión para un cliente y logró que el avión por cierto que costaba originalmente o lo estaban vendiendo en 750 mil dólares el propio Epstein lo estaba vendiendo a través de otra compañía que él creó para ese avión entonces este broker venezolano que yo conozco muy bien que se llama Tony Porras él logró reducir el costo de 750 a 250 mil dólares y entonces se lo entregó o era para que lo comprara un empresario venezolano enchufado conectado que hizo mucho dinero haciendo negocios con el régimen de nombre Oscar Faría entonces Oscar Faría hizo una jugada Maybor cosa que no es rara en los enchufados para no pagarle la comisión al broker que le estaba trayendo el negocio que le había bajado 500 mil dólares al avión Tony Porras entonces este señor se puso en contacto directo con el broker que estaba vendiendo Gary en salón y logró comprarle el avión sin pagar la comisión y este avión lo utilizó él luego lo exhibía en las redes sociales es un avión que tiene la característica de que está pintado de negro completamente no sabemos por qué Jeffrey Epstein decidió pintar ese avión de negro pero este avión que Jeffrey Epstein había utilizado hasta ese momento en que decidió venderlo pasó a manos de este señor Oscar Faría que después aparecería conectado muy de cerca en una trama que involucraba al exgobernador de Táchira José Gregorio Vilma Mora del cual es compadre los dos son compadres y que esta persona tiene una acusación criminal este José Vilma Mora en la Florida en Maybro yo quisiera hablar un poquito sobre esa acusación pero básicamente el avión de Epstein pasó a manos de Oscar Faría que era uno de los operadores o se piensa que eran los operadores José Gregorio Vilma Mora que a su vez estaba acusado en una corte de la Florida de formar parte de este grupo de sobornos y de pago de comisiones ilegales y de lavado de dinero conectada directamente a Alex Saab así es fíjate que ese avión negro del que estamos conversando tiene un pasado bastante oscuro por eso probablemente sea negro porque cuando Epstein estaba vendiendo utilizó una empresa fantasma para venderlo a otra empresa fantasma que se llama Starbridge Landing Inc y eso ocurrió en el año 2013 y el avión tenía 11.000 horas de vuelo cuando se lo vendieron a Farías y se exportó en 2014 de acuerdo a las informaciones que se han dado a conocer y que también están registradas en la agencia de aviación de los Estados Unidos perdón hay un dato que no lo mencioné pero este avión fue luego exportado por Farías a Venezuela y entonces en Venezuela hay una rematriculación del avión es decir le ponen entonces siglas venezolanas y la sigla es YV 569 YV Yankee Víctor 569 esas son las siglas del avión que era de Jeffrey Epstein que pasó a ser de este empresario chavista Oscar Farías y que fue sacado de Estados Unidos deslistado de los registros de la de la Oficina Federal de Aviación la FAA y enviado a Venezuela con una nueva matrícula El que compró el avión es Oscar Farías y Oscar Farías tiene un pasado señalado por muchos medios y por muchas personas que están vinculadas a la investigación que se ha desarrollado unos datos que pareciera que no cuadran porque tiene relaciones con personajes corruptos oficialmente Farías ha dicho que él invierte en aceite de palma en Mozambique en Ghana en la región del Congo en Guinea-Bissau y tiene otro tipo de negocios El Departamento de Estado sancionó y el Departamento de Justicia acusó a Bielma Mora por estar involucrados en una trama de corrupción que estaba relacionada con la comida con los alimentos para los pobres venezolanos usando su contacto su poder ante la revolución bolivariana para también beneficiarse de estos contratos y estos estaban en el marco de utilizar empresas fantasmas para llevar comida primero al Estado Táchira y luego ser distribuida por las famosas claves Después que él compró el avión hubo un grupo una agencia federal en Miami que comenzó que abrió dos investigaciones en contra de Oscar Faría uno era por la supuesta utilización de una flota de barcos atuneros para contrabandear combustibles desde Venezuela a mercados internacionales e incluso para Estados Unidos no solamente violando las leyes venezolanas sino las leyes de Estados Unidos y luego por el uso presuntamente por supuesto ilegal de Cadill de la obtención de las divisas tú sabes con facturas presuntamente fabricadas que no eran verdad sin embargo esta investigación desconozco si avanzó si llegó a un acuerdo si colaboró si se quedó en el camino no tengo la información de qué pasó con estas investigaciones pero efectivamente se produjeron estas investigaciones en parte porque yo pude bueno digo sé de esta información porque yo hablé con uno de los whistleblowers de las personas que filtraron esta información con testigo en contra de Oscar Faría y Oscar Faría tiene de acuerdo a un reportaje que salió hace ya un tiempo atrás en Nuevo Herald 16 negocios en el estado de la Florida y en Venezuela se ganó un proyecto para pavimentar carreteras que se lo entregó que se lo dio en conjunto con José Gregorio Bielma Mora también ellos son compadres Bielma Mora es el padrino de la hija de Faría hay que recordar que Bielma Mora ha sido sancionado en Canadá y en Estados Unidos y se le acusa específicamente como lo veníamos planteando junto a otros individuos de beneficiarse en la trama de corrupción está otra gente que se hace llamar empresarios como por ejemplo Orlando Contreras Saab que movilizó millones de dólares entre el año 2016 y 2017 para beneficiar a Bielma Mora con los contratos de las cajas CLAP esta investigación que hicieron los fiscales federales también incluye a Álvaro Pulido Vargas al hijo Emanuel Rubio a Carlos Liscano y a una mujer de nombre Ana Guillermo Luis que fueron acusadas por usar prácticas ilegales para obtener contratos millonarios con el régimen venezolano hay otro dato que no hemos conversado estamos hablando de este primer avión recuerde que eran dos aviones el primero era este Gulf Stream dos B sería el 151 color negro matrícula N909JE que fue exportado luego a Venezuela le ponen otra matrícula la matrícula es YV Yankee Victor 569 Jeffrey Emsen también vendió el otro avión que lo vendió por cierto también al mismo broker venezolano Tony Borras que es el famoso Lolita Express Lolita Express que era un avión más grande un avión 727 un avión de pasajeros digamos pequeño pero para una persona privada ese avión tenía de acuerdo a los o sea cuando el avión se vende el avión viene con una cantidad de readaptaciones adentro viene con por ejemplo le instalaron en su época un equipo de navegación de última tecnología tenía tenía toda la decoración o sea realmente Jeffrey Emsen le puso dinero para redecorar el interior entre otras cosas puso esta habitación yo me imagino que si hubiese una cámara ahí no se sabe si había una cámara porque ese es el otro aspecto de esta trama Mabel utilizaba grababa todo lo que ocurría en sus propiedades y muchas de estas cosas se especula que era para ser usadas como un modo de extorsionar a la gente a quien grababa y entonces en este avión tenía por cierto un súper sofisticado sistema de sonido interno y por cierto en una ocasión la persona que lo vendió la persona que era la que estaba vendiendo el avión el que aparecía digamos dando la cara era el el piloto el piloto de Jeffrey Empson de pedido Rogers que fue la persona que conoce los secretos y bueno él nunca ha querido hablar por supuesto y él conocía muy bien todo lo que estaba pasando ahí pero bueno no necesariamente tenía que saberlo todo porque estaba ocupado conduciendo pero lo interesante es que él era el que aparecía como el que estuviera vendiendo el avión y el avión lo compró este grupo en el cual está este broker venezolano Tony Porres y este avión digamos se estacionó en un aeropuerto de Georgia Mayburg que yo espero visitar pronto es un avión que no puede volar ya una vez que tú compras un avión de cierta edad este avión no se mueve pero se utiliza o suele venderse por partes por ejemplo a este avión ya le vendieron los aviones los motores y luego tiene como dije antes este sistema de navegación que cuesta buen dinero también y se utiliza por lo general como parte está estacionado está todavía entero todavía tiene toda la moblería todos los elementos de la decoración de como cuando lo usaba Jeffrey Epstein y por cierto un dato con respecto al otro avión negro ese que habíamos hablado ese avión hizo muchos vuelos pero terminó y se puede ver probablemente ahora en el aeropuerto de Opaloka el avión negro este que hemos hablado está porque ya no se puede mover un avión chatarra es un avión que tenía que haber sido actualizado con una serie de renovaciones y al no hacerse pierde entonces la capacidad sobre todo el tema del ruido etcétera los motores tienen que ser adaptados pero el Lolita Express todavía existe está en un aeropuerto de Georgia posiblemente vamos a visitar vamos a hacer alguna algunas grabaciones ojalá que tengamos esta suerte para conocer esta parte más interesante pero esta es la conexión venezolana y es una cosa que como siempre en cada gran escándalo hay un salta a una liebre que tiene que ver con el tema la corrupción los negocios de Venezuela del régimen de Nicolás Maduro muchos de ustedes se estarán preguntando y ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa con toda esta gente que fue señalada en estos miles de documentos que fueron puestos a la orden del ojo público no solamente en Estados Unidos sino a nivel internacional? ¿será que hay casos? ¿será que va a reinar la impunidad? ¿será que esta señora Virginia Jufre va a seguir avanzando con esto? ¿o se va a quedar tranquila disfrutando de los 16.3 millones de dólares que le pagó la corona inglesa para que no siguiera con la demanda del príncipe Andrés? ¿o será que está buscando por qué dentro de la lista de víctimas también está una pelea por conseguir los montos de el dinero que tenía Jeffrey Epstein y que se lo dejó al hermano Mars Epstein que por cierto ha salido a dar declaraciones en el marco de la campaña electoral de los Estados Unidos 20-24 haciendo referencias a una supuesta información que le habría dado el oxiso acusado de pedófilo convicto de pedófilo en el estado de la Florida que murió antes de que fuera llevado a juicio en Nueva York deja muchas preguntas muchas interrogantes este caso ¿por qué solamente está siendo procesada y es convicta Slay Masworth? ¿por qué solamente uno? y no solamente eso sino también pone el descubierto independientemente de que no se produzcan acusaciones criminales pero deja el descubierto el comportamiento digamos de una parte importante de la élite artística política de los Estados Unidos en un caso yo diría sin precedentes pero bueno eso es parte de todas estas conexiones de poder que se han digamos ofrecido ahora un mundo completamente distorsionado y bueno sobre lo cual los periodistas tenemos que estar muy atentos a los desarrollos pero mevo yo creo que hemos ofrecido un primer programa que espero que sea interesante para nuestras escuchas para la gente que nos está escuchando y repetimos otra vez vamos a tener expose en las diferentes plataformas entre ellas Spotify Apple Podcast Google Podcast y iVox que son las plataformas que más y obviamente en nuestras redes la mía personal es seocando en Twitter y en Instagram castoocandonews también la pueden conseguir en nuestros canales de YouTube en Sin Filtro y Sin Censura y por supuesto que también en mis redes sociales si no nos me siguen hasta el momento por favor háganlo en Twitter y en Instagram Maybor Petit igual que a través de True Social y de Gert y ahora si nos despedimos casto prometiendo que en la próxima emisión vamos a traer información que ustedes no tienen y que sin duda alguna es interesante para entender todo este entramado que hay de corrupción de crimen y de impunidad un gran saludo y mucha prosperidad y salud para este 2024 bendiciones y recuerden que tenemos que mantenernos libres que nos 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 Gracias.